Música Cuando me gusta los peras va la vida y te sorprende Tanto tiempo tan tranquilo y aparece de repente Era el cabrón del barrio, el mamonazo de siempre El que siempre te jodía con las chapas en la frente Nada más salir el sol me ha dado el primer sablazo Parecía yo un crío cagándome por abajo ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo te tratan los años? Ay, qué miedo me da verte y ver que en ti nada ha cambiado Y de repente me pilló el cabrón y volvió a pedirme con bocata y cerveza en el callejón Y sentí con mucha rabia como me se hablaba El muy cabrón Y volvimos a ser guerreros por la libertad Y volvió a darnos de hostias de par en par Y volvimos a sentirnos como sacos de boxeo Maullando como gatos que les han pisado el rabo Volvió para poner patas arriba nuestras vidas Y a intentar atropellarnos en todas las esquinas Paseamos por el barrio rebuscando en las paredes La sangre de viejos colegas con las nuestras aparece Éramos una pandilla que huíamos del siempre Cuántas hostias en la espalda A punto de ver la muerte Y de repente me pilló el cabrón Y volvió a pedirme con bocata y cerveza en el callejón Y sentí con mucha rabia como me se hablaba El muy cabrón Y volvimos a ser guerreros por la libertad Y volvió a darnos de hostias de par en par Y volvimos a sentirnos como sacos de boxeo Maullando como gatos que les han pisado el rabo Volvió para poner patas arriba nuestras vidas Y a intentar atropellarnos en todas las esquinas Y volvimos a sentirnos como sacos de boxeo Maullando como gatos que les han pisado el rabo Volvió para poner patas arriba nuestras vidas Y a intentar atropellarnos en todas las esquinas Y a intentar atropellarnos en todas las esquinas Y a intentar atropellarnos en todas las esquinas Bueno, tú y a intentar parлушайens Y a intentar atropellarnos en todo las esquinas Y aint Cobren